Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es El mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro malo vencerá Te enseñaré tu poder Pokémon Atrapalos ya Atrapalos ya ¡Gobierno! Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro destino así es Nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es El mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro malo vencerá Te enseñaré Y te enseñaré tu poder Pokémon ¡Gobierno! Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya ¡Gobierno! Tengo que atrasarlo Tengo que atrasarlo Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos cada vez Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Enfrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro destino así es Pokémon, gran amigües En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro malo vencerá Te enseñaré tu pañal Pokémon Atrapalos ya Atrapalos ya Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Enfrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro destino así es Pokémon, gran amigües En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro destino así es